Rheumatics Buen día, hoy un nuevo episodio de la Rheumaguardia, donde realizamos un monitoreo de las publicaciones científicas más relevantes del último mes. ¿Qué monitoreamos usualmente? The Rheumatologist, RMD Open, Annals of the Rheumatic Diseases, ACR Open Rheumatology y Arthritis and Rheumatology. Hoy le toca a Annals of the Rheumatic Diseases. Traemos entonces la revisión de seis trabajos. Primero, un punto de vista, y es un punto de vista muy interesante con el que estoy de acuerdo. Literalmente, adiós espondilitis anquilosante o la espondiloartritis axial. Ya es hora de adoptar la nomenclatura avalada por ASAS. ¿Y esto se justifica en qué? En que espondilitis anquilosante es un término histórico, que utilizas la sacroiliitis por rayos X como una característica dominante. Y esto no es suficiente para todos los pacientes. Adicionalmente, anotan que diferenciar entre espondilitis axial radiográfica y no radiográfica es solo un aspecto de la enfermedad y que puede ser muy útil para investigación más que para la clínica. Pero la clasificación de espondilitis axial es más que suficiente para la clínica. Anotan también que podemos utilizar de forma intercambiable espondilitis axial, perdón, espondilitis anquilosante y espondilitis axial radiográfica, pero que se prefiere y se debería utilizar el término espondilitis axial radiográfica cuando estemos hablando de espondilitis anquilosante. Yo estoy de acuerdo con esto, me encantaría saber sus comentarios o sus opiniones, lo pueden dejar en la sección de comentarios. El segundo trabajo, una revisión muy interesante y provocativa y es la interrogante de autoinmunidad protectora. En esta revisión los autores hacen una mención de una descripción de anticuerpos contra el péptido cíclico citrolinado que protegen contra modelos múlidos de artritis. Adicionalmente la descripción de células B supresoras en individuos sanos con respuestas seleccionadas a respuestas a colágeno tipo 2 y como una reducción del número de estas células B supresoras ha sido discreta en artritis romántica. Definitivamente nos falta muchísimo para aprender desde el punto de vista de inmunología. El tercer trabajo es una agrupación de fenotipos de artritis romatoide y cómo esto puede ayudar a identificar grupos de mejor o peor pronóstico. Y encuentran que el grupo de peor pronóstico fue el grupo que tenía una mayor edad, mayor número de comorbilidades y un menor uso de dimar sintéticos clásicos y dimar biológicos. El grupo de menor comorbilidad era el que tenía mejor pronóstico y esto nos podría ayudar a individualizar no solamente tratamientos sino vías de manejo. El cuarto trabajo lo habíamos mencionado en un Roma Times del año pasado y es un reporte de la Corte Space donde se sugiere que pacientes con dolor lumbar crónico de menos de dos años de evolución y menos de 45 años de edad, en este grupo de pacientes el diagnóstico definitivo de escondiloartritis axial se logra o se alcanza en alrededor de una tercera parte de pacientes con un alto grado de certidumbre diagnóstica o con un alto grado de precisión. Y esto es importante porque la incertidumbre diagnóstica persistió hasta en un 30% de los pacientes a dos años. Parece ser que las valoraciones repetidas con imágenes tienen un rendimiento modesto, pero podría ser que repetir la resonancia magnética podría ser útil en pacientes seleccionados y estos son pacientes masculinos con HLAV27 positivo. El quinto trabajo es el estudio Consul, también lo reportamos el año pasado en Roma Times, donde evalúan la progresión radiográfica en pacientes con un inhibidor del TNF más antiinflamatorio no esteroideo versus inhibidor del TNF sin antiinflamatorio no esteroideo. Ellos encuentran que no hay una superioridad estadísticamente significativa en la combinación versus la monoterapia en cuanto a progresión radiográfica. Si hubo una diferencia numérica a favor de la combinación, que podría llegar a ser relevante en pacientes de alto riesgo, en situaciones donde la combinación podría ser clínicamente indicada. Por ejemplo, pacientes que están con inhibidor del TNF, pero de vez en cuando tienen algunos síntomas que no están controlados. Y el sexto trabajo es el retiro de inmunosupresión y dosis bajas de esteroides en pacientes con enfermedad por inmunoglobulina G4 estable. Ellos que encuentran que mantenerlos inmunosupresores con o sin dosis bajas de glucocorticoides podría ser superior al retiro de glucocorticoides en inmunosupresores para prevenir recaídas en pacientes con inmunoglobulina G4 estable por tiempo prolongado. Personalmente, siempre tiendo a llevar a la menor dosis de glucocorticoides, incluso busco su suspensión, pero soy temeroso al retiro de inmunosupresión y es inusual que lo busque una forma activa, a no ser que haya otras condiciones diferentes a la remisión que me lleven a esto. Sobre todo si hay fenotipos graves como compromiso renal o compromiso aborto. Nuevamente, esto todavía no hay última palabra. Si quieren dejar sus comentarios, estaremos atentos a ellos. Los invitamos a que participen en la sección de comentarios. ¿Qué quieran escuchar? ¿Cuáles son sus temas de interés? Síganos en www.reumatimes.com, donde podrán encontrar cubrimientos de congresos de reumatología y resúmenes de actualidad en la especialidad. Encuéntranos en YouTube como Reumatimes, en Facebook como Reumatología Online o Reumatimes, en Instagram como Dr. Sebastián Herrera o Reumatimes, en X, antes Twitter, aunque lo seguiré llamando Twitter, como Reumonline o Reumatimes. Estamos también en TikTok como Reumatimes. Los esperamos con información concisa y de utilidad en un nuevo podcast. Hasta pronto.